Rolando lanza dos dados ¿Cuál es la probabilidad de que en el primer lanzamiento Obtenga un número par Y en el segundo un número múltiplo de 5? Veamos Profesor En el primer lanzamiento Entonces, primer lanzamiento ¿Qué sucede? Que los casos totales profesor Serían 6 Del 1 al 6 los números Lo que salga Los casos favorables Dice que salga un número par Y los números pares profesor Sería 2, 4, 6 Sería 3 2, 4 y 6 No hay otro par Muy bien Esto significa que en el primer lanzamiento profesor La probabilidad La probabilidad Ser igual a 3 sobre 6 Listo Segundo lanzamiento Casos totales También son 6 Porque puede caer del 1 al 6 cualquiera del dado Pero ahora sea múltiplo de 5 Pero ahora sea múltiplo de 5 Casos favorables Solo es 1 Porque solo es el 5 Entonces La probabilidad La probabilidad La probabilidad profesor acá Es igual A 1 6 Pero acá dice ¿Cuál es la probabilidad Que al primer lanzamiento Obtenga tanto Y el segundo tanto? Es decir Un suceso Necesita de otro suceso Para entregar la respuesta Por lo tanto Dicho suceso Se multiplica La probabilidad La probabilidad Total Es igual A 3 sextos Por 1 sexto Si yo Tomo esto Significa Tercia 1 Tercia 2 Y sería 1 doceavo Si tú deseas Puedes ponerle En porcentaje Multiplicando Por el 100 Por 100 Eso ya no hay problema Date cuenta Que estos sucesos Que salgan En el primer lanzamiento Necesitan Del segundo lanzamiento Para entregar la respuesta Dichos sucesos Se multiplica Dichos sucesos ministry